Hola a ustedes, ¿cómo ustedes están? Hoy yo estoy aquí con la camisa de mi papá La camisa de mi papá y aquí yo estoy viendo mis videos Esto está bien alto Aquí yo estoy viendo mis videos Estamos viendo ese video, si ustedes lo vieron pues entonces ustedes tienen que verlo Si ustedes les van a gustar este video, solo lo tienen que ver Ay, casi se me va la voz Digo que no la voz Que se me va la palabra Y aquí yo estoy con mi abuela Mi abuela No, mi abuela Sí, yo le voy a enseñar toda la casa, pero solo un poquito Este es mi baño Los baños de todo el mundo Este es mi baño Ven aquí, la toalla, esto, este es mi baño Y este Mira Pues yo estoy aquí Yo mañana yo creo que llego para la escuela, pero si hago un video aquí Este es mi vuelto de la escuela Y cuando yo fui para el crucero no me podía traerle el teléfono porque se me iba a perder, se me iba a perder, se me iba a perder, yo no lo traí Ustedes, ellos, yo, mi abuela y mi abuela y mi otra abuela, yo tengo, este, dos abuelas Mi abuelas y mi abuelas están viniendo Pues entonces aquí, mira Este es vacuum, están recogiendo nuestro cuarto Están poniendo este aquí Este es mi hermana Y mi hermana Y mi hermana está viendo, tú sabes Allá va Está acá arriba Pero está viendo, está viendo Claudia Sí, eso es un sonido Aquí está viendo Claudia Viste que está viendo Claudia Y esta nena Están recogiendo nuestro cuarto Sí, que no te desabona Solo mi hermana trae uno Y este es el cuarto de mi papá y mi mamá Que no lo van a querer la verlo Y no me queré lo Bien, Messi Bien, Messi So, so, Messi Ustedes sepan, yo se hablo en inglés Tenga un buen día, que vean este vlog Bye Y ya, espérate, ustedes no se olviden de Si está limpio, pues sí La semana no está lista, pero mira El baño Están recogiendo el cuarto, eh Viste, que a ustedes les guste Bye, que vean este vlog Y te voy a una escalera, sí Ya sé, ya sé En la escalera Bye, que tengan un buen día Woo